Con más de mucha noche, nosotros estamos musicales, arrancando la semana para divertirlos, entretenerlos a ustedes y pasamos de la música folclórica, de la música vernacular con un contenido Pinta que daré, ay como me gustó Así interesante para el verano y todo lo demás Vamos a hablar esta noche con un exponente del género urbano en nuestro país, ustedes lo conocen y ha estado por aquí también, amigo de la casa Yasta Fish con nosotros esta noche Un fuerte aplauso que te vamos a hablar de Ella no está por ti Bienvenido hermano, este es un tema que te interpretas con japanís Y con Sopo, exacto Esta tripleta acá Esos tiempos de Bakinide cuando grabamos, éramos en Kirek y grabamos tema Pero bueno, Sopo no pudo, tuve inconveniente El camaleón El camaleón Fue una estrella fugaz De milagros lo agarramos en el estudio ¿Cómo surge de quien es la inspiración para este tema? Bueno, la inspiración fue mía, la verdad, tenía el tema y como siempre ando con el video Sopo, a top, para arriba, para abajo El día Sopo tengo un tema ahí, para grabar, se lo canta y me dio, vamos para encima Fuimos al estudio, grabamos la idea de metal japanís, pero que grabara en el instrumental Lo llevamos para el estudio, japanís en el instrumental Pero decidió escuchar el tema que nosotros teníamos Se lo puso, lo puso mi productor Jaco y dijo japanís, ¿sabes qué? Voy ahí a meter mi letra en esa plena Bueno, dale, está la puerta abierta Eso Pero para que ni nosotros siempre hemos grabado temas juntos Y bueno, la gente ha quedado como sorprendida ahí Que bueno, japanís, Sopo, esa combinación Y tú sabes que nosotros somos puro desorden Eso es lo que me gusta, ahí tiradera de paso fuerte Siempre nosotros le cantamos a la chica, por lo menos yo le canto a la chica Y siempre defiendo a la chica, siempre Eso es bueno, eso es bueno, porque hay uno que le da bien No, 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 yo no A ver, ella no está por ti ¿De qué hablas, hombre? Yo me imagino que es un tipo que está tirándole Bueno, hay, 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 hay muchachos, hay hombres que quieren comprar Si no quieren, no le compran ser reza a la muchacha No le invitan al cine A nivel de pati, bájate con un bus, con un carro Necesitan, necesitan ir a su salón de belleza Ponerse su acrílico Oye, yo quiero tener la uña larga La pelita también arregla La pelita, la peluca, la cosa Y hay hombres que son así pues Duro, duro Duro ¡Dura! Pasa, pelado Ni una, como dice, ni una botella bucana le has comprado Imagínate Y mueve en taxi, mana tu piquete Entonces yo me enfoqué más o menos en eso Porque tengo amigas que también Eso es como un consejo Ay, terminé con un pulento No, él es bien duro Bueno, entonces me fui enfocando en eso Porque eso pasa a diario ¿Me entiendes? Entonces el tema se llama Ella no está por ti Dale, la chica Exacto Me gusta eso ¿Y el tema tiene que tiempo ya está sonando? Ya bueno, el tema ya tiene como una semana Bastante aceptación Quiero que sepas también Que la jamaquina es un cover Ajá La jamaquina que canta eso Se llama King Huierdo Se llama Talk About Me Y bueno, hemos estado chateando Talk About Me Sí, Talk About Me Ajá Vamos a ver si ella manda las voces Y hacemos una combinación con ella Jamaica, Panamá Eso estaría muy cool Facebook, Panamá Yo także